Estás disfrutando de la 24ª entrega del Premio Nacional por Excelencia Tamanaco de Oro, edición 2010, por CRG Televisión. Tu canal, mi canal, nuestro canal. Bueno, amigos televidentes de CRG Televisión, seguimos acá en las instalaciones del Centro Comercial Copacabana. En esta oportunidad estamos con el señor Daniel Fernández, organizador de este gran evento. Entonces, él nos va a hablar un poco de qué significa para usted el Tamanaco de Oro. ¿Qué significa para mí el Tamanaco de Oro? Bueno, un sueño de hace 24 años que tuvo el maestro Chucho Zanoja, de crear un premio para todas aquellas personas, hombres y mujeres humanistas, cultores, cronistas, filósofos, que de una u otra manera, pues, trabajan por el arte. Y el arte es todo lo que ha creado el hombre, desde su nacimiento hasta nuestros días. Se crea el premio, pues, para reunirlos todos los años, en esta fecha cerca, ya aproximada la Navidad, para reunir todos los elementos de una sociedad en una gran noche de la cordialidad. O sea, tenerte a CRG Televisión, a todos estos amigos de equipo, medios de comunicación, personalidades de industrias, empresas, artistas, cultores, maestros, en una noche, esto es algo maravilloso. Dios me dio esa oportunidad a mí. Hace 24 años Chucho me dijo, bueno, lléganla, y la llevamos. Él desaparece físicamente, pero lo tenemos con su música, el legado que nos dejó, y aquí estamos, año tras año, llevando, pues, a través de un premio que crea hoy en día el maestro Julio César Briseño, escultor de Estudio Alte de la Barranca. O sea, lo saca de la madera y lo lleva, pues, al mármol y al eterno bronce para que ocupe un lugar en las casas, en las oficinas, en los escritorios de cada persona, pues, que recibe esta noche este prestigioso premio. ¿Por qué este tamanaco de ahora se llama, o sea, es en homenaje al Bicentenario de América? Bueno, el Bicentenario, bueno, por seguir esa corriente, o sea, celebrar, pues, que, primero porque es un indio, y hace, en el tiempo de la conquista fueron, pues, maltratados. No vamos a festejar esta noche, pues, el recuerdo de los que fueron maltratados y vejados nuestros indios, sino vamos a festejar el futuro y el presente, aquellas cosas, pues, que vamos a conquistar. Eso es lo que vamos a festejar, festejar el Bicentenario donde está México, o sea, todos los países, pues, que están celebrando este Bicentenario, bueno, nos sumamos a eso. Y entonces, pues, esta noche vamos a hacer un premio especial a una persona que pudo haber sido, pues, el más humilde de las personas. Escogimos a uno. Va a recibir esta noche, pues, a Winston Vallenilla, el hijo, este premio en nombre del Bicentenario, que lleva el rostro, una obra hecha por Julio César Briceño, que lleva el rostro de Bolívar, en una medalla, para ese actor que es la imagen de muchas personas en la televisión, no porque lo admiramos ni nada de eso, que se ha mantenido donde su trabajo, donde habla de la familia, lo más bello que hay, el hogar. Entonces, bueno, como un estímulo, y a través de él, que proyecte eso, que recibe eso como persona humanista, como ser que no ha caído en ninguna cosa fea. Bueno, muy bien, José, ¿alguna pregunta? Bueno, Daniel, para mí es un placer tenerte aquí en CRG Televisión. Quiero que nos hable del futuro del Tamanaco de Oro. ¿A dónde piensas llegar? Has trabajado muchísimo, ya llevas 24 años en esto, y a futuro. ¿Qué piensas hacer a futuro con el premio por excelencia de Tamanaco de Oro? Bueno, tú lo acabas de decir hace 24 años, 24 años llevando el premio. Creo que debo darle paso a la juventud. Me decía Carlos Arangure, amigo y el maestro de ceremonia por tantos años del premio, me dijo, bueno, Daniel, el año que viene tendrás el honor de sentarte abajo y nosotros celebrar el Tamanaco de plata, porque son como las bodas de plata. Bueno, lo haremos de plata para celebrar 25 años. Yo hablé con mi hija Daniela, hablé con mis otros hijos, pero dudaron porque es bastante fuerte. O sea, esto es un trabajo quijotesco, pero uno en el camino se consigue los Sancho Panza, y va caminando y va haciendo Sancho Panza, que se suman, tú eres un Sancho Panza, tú te has solidarizado dentro del trabajo que tú traes como representante de las voces ausentes, como periodista, como comunicador social. Entonces, esos representantes que hoy en día se suman a esto, yo, bueno, bienvenido sea. Así será. Bueno, Daniel. Les entrego el Tamanaco. Así será. Bueno, muchas gracias, Daniel. Estamos transmitiendo para CRG Televisión totalmente en vivo las incidencias de la entrega del premio Tamanaco de Oro 2010. Vamos a estudios y ya regresamos con CRG Televisión. Tu canal, mi canal, nuestro canal. Terminó la esclavitud En los pueblos mirandinos Monagas abrió el camino Con un rayito de luz La juventud que arrastraba esas cadenas Son héroes de nuestra tierra Con pedestal de virtud Guillermo Rivas Guillermo Rivas, el cimarrón En los montes de mi pueblo Se sublevó con los negros Buscando un trato mejor Después llegó Un hombre muy caraqueño Que nos dio con gran empeño Una libertad mejor Hoy somos libres Con las ansias de luchar Buscando siempre la paz Que le falta a nuestro pueblo Y como ejemplo Luchaba la raza negra Arrastrando las cadenas De esta amarga esclavitud Al he como ejemplo Oh, dale a la 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 hay Al he como ejemplo Voy a cantarla Dona batonada María Coco Al heこう La ley, la ley, la ley, la ley, la ley. La ley, la ley, la ley, la ley, la ley. La ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. La ley, 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 la ley. La ley, 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 la ley. con la cadera soba y soba soba y soba soba y soba y alale, alale y alale, elela y alale, elela y este es la misma tonada con cantante diferente y alale, elela y así la canta mi gente por allá por mi corrida y alale, alale Pacheco toca cruzao Y lo baila está anilao Por allá por mi corría Y ándale, ándale Dale duro este tambor Y dale duro este tambor Porque yo voy a cantar Y ándale, ándale Y ándale el elá Se va a morder La perra, la perra, la perra La perra, la perra Se va a morder Y ándale el golf Y ándale el barco Y ándale el elá La perra de la cabalera Cortiza el tambor La perra de la cabalera La batería bailada Cortiza el tambor Retiza el tambor Ya cazó Ya cazó Ya cazamos La perra La perra La perra La perra La perra La perra Gracias. 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 Gracias.